González ha salido de prisión, desmejoradete. Sí, la verdad es que le vi muy delgado. Yo a día de hoy creo que puedo contar, yo creo que ya lo puedo contar, que yo le mandé una carta a la cárcel y él me respondió al principio cuando acababa de entrar en Soto del Real y me explicaba un poco cómo era su día a día y cuál era su sensación, porque es verdad que en los medios estaban saliendo cosas del sumario que él todavía entonces no conocía y eso le estaba sentando muy mal. Después le mandé un cuestionario y nunca recibí respuesta. Yo le dije que me parecía interesante que él pudiera dar su versión y en ese caso ya no me respondió. Yo no he hablado con él desde que ha salido de Soto del Real. Creo que no tiene el mismo teléfono porque además estaba intervenido por el juez y supongo que... Y no he hablado con él. Entiendo que estará preparando su defensa si es que tiene alguna, porque las cosas que están saliendo son complicadas, pero bueno, estar en la cárcel no es agradable para nadie y a uno seguro que le hace pensar mucho.